¿Qué te importa lo que digan? ¿Qué te importa si yo bebo? Las chicas me dicen que tengo ganas de bueno, pero al escuchar mis letras todas salen corriendo. ¿Por qué? Por algo serán las verdades, ofenden, dicen, si te digo mis verdades, puede que no me hables ni me mires a la cara. Nunca busca buf, aunque en la zarza mi organismo degenera todos los fines de semana. Quiero más chicas, espero que sean guarras en mi cama para levantarme acompañado por la mañana. Detrás de mi rostro angelical se esconde mucha perversión y detrás de mi pantalón, pues imagínalo, tiempo de racha mujer llega en la vida del odio. Esto no es un sueño, yo no salgo de mi asombro. Llega cupido con sus flechas y trae el amor, llegan los bufan, ¿qué que traen? Pues traen al gol. Y la respuesta está clara y yo no me ando con bobazas. No te pagas de una puta vez un litro o en mi brazo no pones tus papas. Se fue la misma guarra y es de favor de no calentar colas. Bueno, dije, eso lo hacen casi todas, pero bueno. Tengo tiempo suficiente para desahogarme, suelto todo y me quedo en agusto cuando te vivo casale. Y más vale que calles porque te puedo poner verde, verde, cantar. Eso me divierte, eres puta, guapa, solo me gustas por esto. Y no te mandaré a tomar por culo en escasto. Tiempo déjame estatisfecho, dale a marcha a mi cuerpo si no fuera. Al odio no le vengas con pijadas quinceañeras. Busco, busco algo que se salga de lo normal y lo único que encuentro es mi refugio en el bar. Mi aliada, la barra, mi cerveza, la ámbar. Pone bien porque estoy chundo y necesito marcha. Ya que las golpas no me dan nada y busco acción. Y las de puta brechas se animáis escuchando esta canción. La zorra me dice, te corres, yo le contesto que no joder. Era todo una falsa, abre la boca y ahógate. Puede ser el intento de tu mayor placer. Las noches con el hate son duras, así que aplígate. De dulzura no tengo y quiero sabor amargo de mi elixir. Buffang afiliados al bar Brasil. Sí, el rumba y el juez y con el odio son tres. No hay mejores productores, tienes envidia o qué. Anda, agita mi gran polla antes de usar. Si no me la remueves no se puede utilizar. Ufa, aquí estamos cargados de lefa. Y soy chico con breva y busco chica que me saque la crema. Y tengo semen para todo un regimiento de putas. Mis huevazos líquido blanco fabrican. Escucha, con la mano me apaño. Si no tengo ni un coño al lado. Y si lo tuviera posiblemente estaría reventado. Uuuh, qué fuerte suena esto. Lo siento. Si quieres ser mi amiga ya sabes, aplígate al cuento. En estos tiempos modernos que corren no busco tracos. ¿Para qué se hace mi hambre de chicas con esas cortas ropas? Buffan que entran cada vez más fuerte. No hay cabrón que pueda detenerme. Si no topas conmigo tendrás suerte. El odio cada vez más se pervierte. ¿Con qué? Con películas, pornos, el tráfico de moda. No hacen falta bonos ni pagar ninguna cuota. Yo soy soy habitual y el carnet aquí sobra. Los buffan representan pollas gordas. Bueno, después de decir tantas barbares me calmo un poco. Las líneas que compongo parecen las de un loco. Yo soy educado cuando hay que serlo. Pero sobre un ritmo me transformo como el macamerro. El vandalismo no forma parte de mí. Si ser vándalo es beber en la calle. Entonces sí, lo soy. Como el que más alcohólica juventud. Y apenas estoy aquí directo a la taúd. El viajar muchas veces te puede salir barato. Unos cuantos buenos calos y estoy alto. Descansé del equipaje, nada más que yo mismo. Las paletas sobran, me bastan con lo que llevo en los bolsillos. Fuzón representan grados. Y es triste decirlo que yo me aburro si no voy borracho. Mal acostumbrado, todos los zapatos te ciego. Y esto para el cuerpo me parece que no es nada bueno. Mal acostumbrado, todos los zapatos te ciego. Gracias por ver el video.